Los directivos acá presentes, estamos en la Junta de Ediciones de Chim en realidad con una noticia muy agradable para todos los agricultores y en realidad me refiero al tema sobre la solicitud de indemnización presentada a través del puerto de juzgado penal por la señora Telma Málaga en realidad como todos tienen conocimiento en el primer proceso judicial interpuesto por esta señora sobre el tema de indemnización de los 102.000 nos dimos con la sorpresa que con un título que realmente no ha sido registrado sorprendió a la autoridad administrativa y judicial y nos gana un proceso por 102.000 y por ese mismo tema, con ese mismo argumento le gana Chinecas también del proceso principal más los intereses que suman cerca de medio millón de soles entonces cuando la señora interpone una demanda de indemnización ante el mismo cuarto juzgado penal por una suma ya millonaria de 450.000 más intereses, costas, gastos, daño moral, daño emergente o sea que hasta en el futuro de lo que pudiese imaginariamente perder esta señora el cuarto juzgado penal ha dado dice en la parte final dice declarar la nulidad de todo lo actuado y consiguientemente se declara la conclusión del proceso debido debiendo en consecuencia remitirse los autos al archivo definitivo ¿qué significa eso? que esa pretensión de esta mala socia que tenemos en la Junta de Judiciales de Irchín ha sido declarado sin lugar su nulidad se va al archivo ¿por qué? porque no está justificado ha sorprendido a las autoridades y esto quiero agradecer fundamentalmente a todos los usuarios de Irchín que nos acompañaron en las calles en esa lucha frontal contra el Poder Judicial por la actitud que de repente en su momento el juez se equivocó pero hoy se retracta y eso no es todo nosotros hemos interpuesto una denuncia penal porque en realidad tenemos los argumentos sólidos el área de titulación de la Dirección Regional de Agricultura donde están todos los títulos de todos los usuarios ahí establece claramente que la señora no tiene 3 hectáreas tiene 2 hectáreas 2.000 metros y con ese argumento con esa prueba contundente hemos denunciado penalmente a la señora entonces ahora ¿qué quiero decirle a los usuarios? estamos seguros y convencidos que cuando hay injusticia yo creo que el pueblo se pone de pie y hace prevalecer el derecho ¿este problema dónde nace? este problema nace en la Comisión de Cascajala Izquierdo y es con mucha pena tengo que decir los líderes de ese sector esa cúpula que tanto daño le hace no nos acompañó en la lucha y hoy día tenemos el fruto el resultado de esa lucha vuelvo y reitero y agradezco a todos los usuarios ¿cuánto iban a aportar ustedes como el Junto de Usuarios ante esa señora? mire fíjese usted si usted suma la primera pretensión de 102.000 más la segunda de 450.000 y los intereses y todos los gastos que genera este proceso estamos superando la suma de un millón de soles pero hoy día realmente yo creo que el juzgado el cuarto juzgado se ha rectificado y saludo la decisión del juez Cuipa Pinedo porque cuando se pone a derecho un juez también yo creo que es justo reconocerlo pero ha sido por tema de presión más que todo porque anteriormente no ocurría lo mismo ¿no? bueno ahí es lamentable que en realidad es bueno decir que así como en toda institución hay buenos y malos yo creo yo creo que también en el Poder Judicial hay algunos jueces que se dejan sorprender fácilmente pero vale la rectificación y estoy seguro que nosotros vamos a terminar este proceso concluir con todo este tema que tanto agobia a la agricultura los procesos judiciales pendientes que no han sido generados en mi gestión y fundamentalmente me he dispuesto a ir en un proceso eleccionario en una contienda electoral nuevamente casualmente por este tema y hoy a un día del proceso eleccionario sale esta resolución pero esto no queda la lucha no queda ahí tenemos el proceso pendiente de los 102 mil soles entonces yo estoy convencido y seguro que también eso va a quedar archivado definitivamente